El caso de los intocables. Los intocables. He visto la reacción, primero, de mucha gente, no de mucha gente, determinadas personas, de los medios, con respecto al caso Intranc-Lancourt, que se denomina Camaleón. Bueno, le voy a decir lo siguiente, con el mayor respeto del planeta, pero todas esas manifestaciones son falaces, hipócritas, mendaces, porque cuando usted procura justicia de verdad y de corazón, es darle a cada quien lo que le corresponde. No puede ser nada más fulanito ni aperencejo, sino a todos los que, ante la justicia, están enfrentando un proceso. Por lo tanto, toda esa reacción de gente influyente para identificarse con otra gente influyente no es más que hipocresía. Porque si fuera de corazón y saliera de sus entrañas, se identificaran con 27.000 presos que hay en el país. Cada vez que allanan a un miserable, cualquiera, lo llevan hasta en pantaloncillo. No delante de sus hijos, no delante del santo niño de Atoche, se lo llevan en pantaloncillo, descalzo. Yo lo he visto en calizo, descalzo, sin camisa. No es que se justifique. Todo lo contrario. No hay por qué. Sin embargo, le pasa eso todos los días, en todas partes, a todos los pobres del país. De modo que si usted solo reclama justicia para su preferido, se llama hipocresía. Pura hipocresía. Sentimientos ramplones, mentirosos y simplones. La justicia para todo. Lo dijo Ulpiano hace cientos de años. Darle a cada quien lo que le corresponde. No puede ser al que a mí me gusta, con el que me identifico. Además, en Estados Unidos, que es modelo de democracia y todas estas cosas, lo sacan en cuero. En cuero. Yo le voy a decir esto, que no lo había dicho. Cuando explotó el caso Intran, que Alicia hizo el reportaje, y yo me refería al tema, hice varios comentarios. Están ahí. En esta plataforma. Algunos comentarios fueron un poco ácidos, ¿no? Y el señor Hugo Veras, un joven a quien yo conozco hace tiempo, más por de quien desciende. Hugo me mandó a preguntar si yo podía escucharlo unos minutos y reunirme con él. Y yo le dije que sí. Y me citó a su oficina del Intran, que estaba ahí frente al estadio. Creo que queda todavía ahí. El estadio Quisqueya. Y fui allá y le escuché, y escuché a su equipo. Pero como yo había leído el reportaje y visto el reportaje de Alicia Ortega, solo le hice dos o tres preguntas. ¿Y dónde estaba el Comité de Compra y Contratación? ¿Y qué pasó con control interno? ¿Y por qué usted no tiene una veiduría aquí? Para que la sociedad vea lo que está ocurriendo. Eso fue lo único que pregunté. Porque el cúmulo de cosas ya venía enseñando que se trataba de un caso bastante cizagueante y sospechoso. Carlos Pimentel acaba de decir. Yo le envié cinco resoluciones diciéndole que parara eso y que estaba mal. Cinco resoluciones. Detenga eso, no está bien. Ahora, lo más contundente de todo es esto. Lo más contundente de este caso es esto. La carta del DNI. La carta del DNI. Dice un párrafo breve. Que esta fue la que le advirtió. Señores, esta carta está fechada. 16 de mayo del año 2023. Después que saluda y todo dice. A raíz del reciente proceso de licitación del proyecto de modernización, ampliación y supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico de Semáforo de Gran Santo Domingo, tenemos a bien compartir con usted nuestras apreciaciones sobre esta importante iniciativa. Como sabrá, la naturaleza de este proyecto supone una dependencia tecnológica importante, siendo menester que el Departamento Nacional de Investigaciones, como organismo vinculado a oficios de seguridad nacional, puedan velar porque la estabilidad y el funcionamiento de este sistema propicia un estado de paz y tranquilidad a la ciudadanía. El apagón. Me acuerdo del apagón del 28, 29, 30 y 31 del mes pasado. Un eventual fallo, dice el DNI. Manipulación o instrucción no autorizada de estos sistemas podría acarrear serias consecuencias a la seguridad pública. Tremenda profecía. Propiciando un estado de conmoción que como dominicanos debemos de evitar. Tremenda profecía. En ese sentido, consideramos que debe evaluarse los siguientes aspectos, dice la carta, no yo, garantizar la información generada por esta plataforma que sea manejada bajo la más estricta confidencialidad, siendo cotidiana de manera única y exclusiva por el Estado Dominicano, por considerarse sensitiva para la seguridad nacional. Y así mismo, dice, asegurar la interoperatividad de acceso a dicha información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadanas tales como el Departamento de Investigación. Lo que ocurre con el DNI es que antes, hasta Cifrido Pared, vamos a decir, Cifrido Pared Pérez, mi querido amigo y profesor. A partir de Cifrido, el DNI cogió un rumbo más técnico, más estratégico, diferente. Pero el DNI todo el tiempo lo que está chequeando, qué funcionario va a una cabaña, cuál tiene una novia, cuál tiene una querida, a dónde se apió, a dónde se montó, interviniendo teléfono de enamorado. Eso era lo que hacía el DNI. Que el DNI enviara una carta advirtiendo el peligro de que una empresa privada manejara los semáforos. Hace un año y pico, un año y medio de mayo del año pasado a hoy, hace un año y pico, le dijo, tengan cuidado con eso. Entonces, que el DNI le dijera eso y tampoco escuchara, ya ustedes saben, pero también que Carlos Pimentel le diga, te he enviado cinco resoluciones. Para que detenga eso. Cinco, no una ni dos. No sé qué es lo que me están diciendo.